Esto se ve de un brindio, ¿no? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eso digo yo? ¿Qué pasa? Nada, tenemos noticias de Carlos y su trabajo. Llegas justo a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Te han ascendido? No, mejor. Han ascendido a mi jefe. Y lo trasladan a Suecia, ¿eh? Se acabó la tiranía. Bombo a jazz. Y hasta nunca, señor cambios de humor. Enhorabuena. Gracias. Ay, por favor, qué bien.